Clase 4, presentando a la señora Hernández. Presentaciones formales e informales. Buenos días, me llamo Isabel Aquilmes. Soy la secretaria de la directora. Buenos días. Minutos después. Señora Hernández, esta es la señora García. Encantada. Y este es el señor Cuenca. Hola, mucho gusto. Son ustedes españoles, ¿no? Sí, somos economistas. Trabajamos en la unidad del banco en Londres. Recuerda. Tú, informal. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu número de teléfono? Tú, informal. Los verbos regulares en la segunda persona llevan un S en el final. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? Usted, formal. ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su número de teléfono? Usted, formal. Los verbos regulares en la tercera persona no llevan S en el final. ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? Practiquemos. Fue un largo día produciendo contenido para el canal. ¿Gostaría de me comprar un café por apenas 1 euro? Visite el link abajo. Si te gustó este video, por favor, curta, comparta, comparta con sus amigos y familia, y inscreva-se en nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!